¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Bienvenido a una nueva serie de un juego bastante importante para mí, puesto que fue el primer juego El primer juego que me... no sé, que me gustó un chingo, o sea, que me puse a loquito Me encantaba este juego, o sea, me ponía... como no saben, la versión de las maquinitas es más completa Pero esta del Nintendo es bastante, bastante buena Este, a lo que me refería hace rato, es que fueron los primeros que acabé también Así que tiene una... un significado especial Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Eso sí, no esperen que haga chuzas en todo el juego Porque no recuerdo cómo hacerlas Estoy jugando por un... para que me dé una dosis de nostalgia Ándale, ven para acá Vámonos, esta sí la hago chuzas, esta la hago chuzas, sí, porque sí... ¡Ay, ay! ¡Ah, demonios! ¡No, no, no! ¡No agarré nada! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Bueno, al menos agarré esta madre Dejé ir unos billetucos Pero tengo super velocidad Y esto, a futuro, es mejor Admira a los cabrones que ya la tenían medida, eh Que ya sabían dónde aventarse, dónde hacer... Ah, vale, madre, aquí hay una de estas Ya sabían todo, eh Ya sabían... De... Peapa Ven acá, amigo ¿Dónde vas? ¿Dónde crees que vas, dulcecito? ¡Oh! ¡Adiós! ¡Qué juegazo! ¡Qué recuerdos, señores! No sé, me gustaba la historia Me gustaban los muñequitos Me gustaba todo, 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 todo Eso sí, la primera vez que lo jugué fue en las maquinitas Ya hasta después me enteré que había una versión de esto Y es por eso que estoy jugando a esto Para saber qué onda con... Pues... No sé si sea lo... Sí, es original, ¿no? Pero es lo más genial de la vida Ahí están todas las... Espera, ven acá, cabrón, ven acá, ven acá, ven, ven Le agarro, le agarro, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Agarrado, agarrado Venga, otro nivelito, otro nivelito Esta se acaba rápido Esta es una serie rapidita Tengo todo el poder del mundo Ven acá, ven acá, ven acá Eso ¿Cuántos colores, señores? Por ahí había un osolicito azteca Qué bonito Ahora entiendo por qué todos los de esta generación de videojuegos estamos ciegos Ve todos esos pinches colores Y ahorita ya de todo lloran ya Que está muy fuerte Que tiene mucho brillo Que hay que acomodarle el brillo al videojuego Porque me lastima mis ojitos Ni madres, amigos Ni madres Antes era trágate todo este pinche color en los ojos Y ya después cuando seas grande ¡Ay, qué pendejo! Si no mames, esta vez estaba invencible, mijo Shira Chíngate estos colores Y ya cuando seas grande Vemos qué hacemos, ¿no? Ahorita tú juega Diviértete Y tus ojitos van a valer madre De 15 a 20 años No Venga, muchachos Aquí ya sé que no se hace nada Yo creo que los expertos van a decir No mames, güey Ahí eran como 15 pinches chuzas 27 chuzas, güey Yo las hacía Bueno, les dije Como anticipé No sé qué pedo con estas cosas Pero me gustaba jugarlo Porque era de los juguitos Que en las máquinas acababa Con una fichita Con dos No sé Pero pues ya tenías una Unos 45 minutos Unos Una media horita De diversión Que para esos tiempos Era un chingo Apreciabas cada momento De estar jugando ahí ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡No te pongas loco! ¡Bájate, mijo! ¡Bájase! ¡Ey! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No lo toqué! ¡Caramba, caramba! ¿Cómo voy a quedar mal aquí? Me hago el canchero Diciendo que soy un cabrón En estos juegos Y la cago Bueno, ya se murió ¡Muere! 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 Puntitos por todos lados Everywhere Antes no me mataban Me mataron dos veces ¡Pam, pam! Esta madre Nunca en la historia De la vida Nunca, 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 nunca Saqué algo Vamos a ver Ahí saqué No, espantosa X Una W Y... ¿Vas a ver una vida? No, ¿verdad? Así no funcionan Estas cosas Así Mira ¡Woohoohoohoo! ¡Qué bueno! Apenas decía Que no ganaba nada Y tómala El más genial de la vida ¡Ah! ¡Qué pinche lentitud! Cabrón Parece cuando Me levanto a las mañanas Mientras Ya tengo dos Vuelvo a ser rápido Hijo ¡Vuelvo a ser rápido! Vengan ustedes Vengan ustedes Vengan ustedes Vengan ustedes No, 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 no ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este güey! ¡Me va a perseguir Por siempre! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Yo me lo imaginaba Antes más intimidante Ese cabrón Me pone mucho Mucho De nervios Que me persigan Pierdo un poquito Un poquito El control Casi no se nota Pero Así sí me pasa Me lleva a volar Este hijo de su madre ¡Vale! ¿Dónde vas? ¡Qué bonitos juegos! ¡Qué bonitos juegos! Me encantan los chingados juegos retro Igual los de ahorita ¿No? También son chidos Me gustan Pero Estos no sé Tienen esa Ese no sé qué Que qué sé yo ¡Oh! ¡Chusa! Mira ¡Uh! Vamos 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 No seas mamón Güey Es que hice una chusa Sin querer Aguanta un poquito más Aguanta el bar ¿O no? ¿Qué pinche prisa traes? ¿Eh? ¿Qué pinche prisa traes? Mira Aquí también pude haber hecho chusa Pero la cagué Ah Esa madre te inflaba bien chico ¡Uh! Ya tengo las tres ¿No? ¿Tengo las tres? ¡Sí, sí, sí! Tengo todo el poder Y tengo una vida Eso es chido Eso es chido Eso es chido Eso es para Para festejar ¿Verdad? ¡Vámonos! Vengale Venga Voy Encarrerado Mis amigos Esta onda La acabamos En cuestión de minutos Minutitos Aquí ¡Bum! 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 Estos japoneses Hacen un juego Muy bueno ¡Uf! ¡Qué pinche rápido Como flash Cabrón Ahí voy Para tener tanta limitante En ese tiempo Con los diseños Todo la verdad Se ve bien chido ¡Uh! ¡Oh! ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Snow Tenemos que formar Snow Ven aquí Ven aquí Ven aquí No me acuerdo Si ustedes me mataban Creo que sí Ven aquí Ven aquí ¡Ay no mames! ¿Me sacó de pedo eso? ¿No? Estuvo chido Estuvo chido Ya tengo So Me falta Una N Para No recuerdo Que pasa Pero seguramente Pasa algo chido Juntos O algo así La verdad No recuerdo Vamos contra el jefazo De jefazos Mis amigos Una pinche ranota Granosa Ay cabrón Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que avienta bombitas Bombitas del mal Ah chingada Se desaparecía Este hijo ¡Ah hijo de su madre! Esa no me acordaba Demonios Vete 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 Eso 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 Ya te cayeron Dos Paps Ya te cayeron Dos Chíngale Chíngale Bien arriba Bien arriba Bien arriba No No Bájate Bájate Cabrón Bájate 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 Aquí te guardo Estas dos Paps Te guardo Estas dos No No puedo guardarlas Maldita sea Hace mucho que no apretaba El pinche botonazo Así Como loco Venga De una vez De una vez Cómete esa Cómete esa papu Cómete esa Te vas a comer esta Eso Eso Ah estoy apretando El botón Como un Demente Sigue Venga Venga Queremos otras viditas Mis amigos Queremos otras viditas Una Dos Vida Venga Estos puentes de ritmo Ahí Ahí X No Ese No Ya la tengo Ya la tengo Venga Oh 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 Ahí está Esto es vida Esto es vida segura Chinga Tu madre Me Entusiasmé Demasiado Con el pasado Que quise ganarla Aquí también Vamos a otro Nivelcito 21 niveles En total Creo que son como 50 La verdad No me acuerdo Pero esto Tenía que saltar Así Porque si no No lo alcanzaba O algo así No Esto si lo alcanzaba Cuando podías comer dulce También tranquilamente Sin estar de diabético O al menos En mi caso Que triste Esto es triste No es divertido Mis amigos Más dulcecito Voy on fire Nunca había sentido Tan confiado En un juego Y déjame decirle Que los juegos De este pinche Consonita No son nada Fáciles También tienen Su pinche chiste Y más Porque estos juegos Como les encantaba Les recontramamaba Que cuando te mataban Ya Vámonos Al principio Vuelve a intentar Comí Aquí parecía un cabrón Ahora sí Órale A su casa ¿Cómo subiste cabrón? Ay 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 Esta si lo agarro Paps 20 mil puntachos Del real Mi amigo De los recuerdos Que me trae esta madre Es jugar Esta chingadera Todo el pinche día Y Que me fueran a buscar A las chingadas máquinas De estar todo el día Ahí clavado Fíjate que hasta eso No tenía El El problema De que Me mandaran por las tortillas Y me quedaran las máquinas Jugando Porque De camino a las tortillas No había ninguna Pinche máquina Así es que No había pedo Por así decir Pero Había un Ay cabrón Había un Local En el cual estaban Todas las chingadas Maquinitas juntas Y era ya de ley Así Todos los Todos los sábados Despertarme Desayunar No sé Tantas cosas Y pum Vámonos A jugar Y pues había máquinas Como pues ya Las siempre conocidas King of Fighters Todo ese tipo de cosas En las cuales soy Un tanto vago Tampoco así Como un nivel Ya de De este De Al a ver Y estos Como Chinga 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 Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tampoco un nivel Así bárbaro No 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 Uy Hijo de su madre Pero Si ya 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 me defendía Ya se armaban Chido las retitas Una vez Digo una vez Este Cuando juguemos Un poco de King of Fighters Ya verán Que onda Que la neta Con el control Se me complica Un chingo Pero Ya Vemos viendo Como Como le hacemos Ay cabrón Para ir jugando Y demostrar Mis habilidades Jueguísticas Videojueguísticas Hijo de su madre Ya casi estaba aquí Pero entonces Estaba todo el día Ahí Todo el día Clavado La neta Era Estar De Ocho de la mañana Nueve de la mañana Diez de la mañana Con toda la bandita Ahí Ay cabrón Este Ya nos conocíamos Todos Ya Y Ay Hijo de su madre Pérense Cabrón Ahí está Y este Y jugar a esta madre Precisamente Por como comentaba Hace un momento Ay Hijo de su madre Este Eran las Las primeras máquinas O una de las pocas máquinas Con las cuales Solo me gastaba Un pinche pesito Dos pesitos Algo así Que ya dos pesos Era bastante Cuando las Piches Fichitas Costaban 50 centavos Cuando podías Comprar algo Con 50 centavos Adiós Mi amigo Mi amigo Pollo Un poco más cerca De la princesa Un pesito Dos pesitos Con eso Con eso la armaba Para estar Al menos una hora El chiste en esos tiempos Era que con Pues La menor cantidad de dinero Estuvieras más tiempo Metido ahí ¿Sabes? Una vida Bien 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 Y este Ya estabas El mayor tiempo Ahí posible Para Pues Pasar Este Una buena tarde Lejos de tu casa Donde no tenía Nada que hacer Si tenía consolas Pero pues Los juegos Como pueden ver En muchas de las series Me aburrían O O pues Simplemente No podía pasarlos Y Pues me la pasaban Las máquinas Además No sé En ese tiempo Se me hacía así Como Oh no mames Las máquinas Tienen unas gráficas Super cabronas O sea Avanzadísimas No sé ni Cómo chingados Le hacen Pero entonces Snow Bros Fue Una Joya Siempre Fue La 2 También está chida Pero No sé En Nintendo Nunca la había jugado Al menos La 1 Pues La 2 Solo está Para las máquinas Y ya tiene Un dragoncito Wey Un chet Morro ahí Con alas Y un cuerno En la cabeza Un chingo de cosas La neta Si ya no me gustaron Mucho Que digamos Pero Porque Yo De todas Me desagarraba A Snow Bros Que tienen nombre Wey Pero la verdad No recuerdo Como se llaman Tom Tom y Jerry Al huevo Si La neta No sé Verán Pues esos cabroncitos No Hijos de su madre Ah Que pendejo ¿Por qué hice eso? Ahora chingate Que estos cabrones Te vayan a romper La madre Vale Vale Venga La madre Ahora ve como huyo Lento 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 No sean culeros Vengan Bueno Ustedes ya Ya me quito La preocupación De que me estén siguiendo Es que estos Güeyes Chingada Madre Déjame ser su madre Venga Ya Chinga Contigo Que va a venir La calaverita Y nos va a cargar A la chingada Todos Ah Que frustrante Estar de todo Pinche lento Otra vez Chingale 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 Espérate 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 Cabrón Vámonos Ah No llegué Jejeje Ah Voy a estar aquí Encerrado Pérense 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 Venga Venga Hay oportunidad Hay oportunidad Ven Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vámonos Todos a la chingada Cómo no Cómo no 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 estén Allá afuerita Pásenme No seas malo Una pocioncita Por el amor de Dios Dame una Dame una Toda pinche lento Este pelo Todo este lento Todo lento Todo lento Muy lento Cada vez Más lento No 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 Te conviertas Hijo Venga 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 Aparte la musiquita Está chingoncísima Esta si no la chingamos En una sola serie La verdad Venga Si podemos Si podemos Cómo no Cómo no Hijo de tu madre ¿De dónde saliste? Hijo Ay voy Ay voy Ay voy Ay voy Ay voy No la desaparezcan No desaparezcan Los anculitos No Sanculitos No Sanculitos Aléjate de mí Ya Ya Uf Ah Hijo de su pinche madre Todo por pinche lento Y porque ese cabrón No dejaba de seguirme Carajo Ah Demonios Llor a puros De estos cabrones Tengo la ligera Sospecha De que voy a morir Tenme algo No sean malos Mientos Una pocioncita, por el amor de Dios Chingale, chingale, chingale Vamos para allá, para allá Ahí estás, cabrón Yo venía la mismísima muerte Hola, calabaza Cáiganle, cáiganle Chin, me vine a encerrar No seas mamón, no seas mamón Me cagué, como no tienes idea, cabrón Y ahora, ¿cómo le hago con este güey? Ven, amigo Amigo, hey Oh, no, maldita sea Me quedé atorado ahí Tengo una vidita, tengo una vidita No te vayas, cabrón Lo que no recuerdo es si tengo continuas Y si continuo desde aquí, güey No me la vayan a aplicar de estar desde el principio Y ya les voy a quedar mal, la verdad Este cabrón No es por Nada Pero me daba un chingo de miedo Cuando estaba chiquito Es que no mames, güey Se me acercaba así con una pinche cara de chinga A tu madre, güey Bueno, más bien está como de Ay, güey, no mames ¿Qué está pasando? No tengo piernas ¡Oh, sí tengo piernas! ¡Qué habilidad! ¡Qué habilidad! Ay, güey, ay, güey No mames, no mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! No Empieza desde aquí, por favor Lo estoy rogando ¡Ay, sí, sí! ¡Uf! Bendito Sea todo lo bendito Es que no sé qué decir Pero bueno, este cabrón Me daba un chingo de miedo Porque se acercaba lentamente Se arrastraba como un maldito Este Ayudante de Satán Y el cabrón Pues Yo decía No mames Este güey está perro Y ahorita se muere Se muere ¡A huevo! ¡Uf! ¡Ufas! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Bendito Sea todo lo bendito Que me dieron un continué Porque no mames Yo hubiera dejado esto aquí Valiendo ¡Madre vivienda! ¡Tengo una vida! ¡Tengo una vida! ¡Eso es bueno! Y otra S Ya denme una N Para ver qué demonios Pasa, carajo Es que no recuerdo realmente Qué es lo que pasa ¡Ruín! Chingo de puntitos Esto va a quedar ahí En la historia De Snowbrush Como el mejor puntaje De la historia Este es el último Este es el último nivel ¡Qué bonito! Lo que decía de los colores Cabrón ¡Ah! ¡Ay, pendejo! ¡Hijo de su madre! Me tomó por sorpresa El cabrón Afortunadamente Andaba todo pinche lento Porque si no ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ahí está! Denme algo Denme algo Denme algo No sean malos Ah, pura pinche diabetes ¡Carajo! ¡Esa ya la tengo repetida! A ver Vamos a ir para acá Uy, qué buena jugada Maravillosa jugada Mijo Vámonos Vámonos Ahí están los dos ¡Venga! Denme algo ¡Ah! Más diabetes Más diabetes Chéquense el azúcar Amigos Que eso está bien cabrón Y no coman tanto dulce Vámonos Ahí está ¡Uf! Vamos a acabar esto ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! ¡Señores! Esto ya es pro Esto ya es pro ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Se me está escapando! Ya está, ya está ¡Ah, puta! Tranquila Señora calabaza Señora calabaza De la muerte Ya estamos Ya nada más Estamos recogiendo Nuestro desmadre No se preocupe Hijo de tu madre Si te vi tus negras Intenciones Están malitos No, algo Algo para acabar Esta madre Please Para acabar corriendo Así sabrosón Me acuerdo que el final Creo Creo que eran Un par de cabezas ¿No? Un par de Sí, de cabezas Te escupían fuego Una de cada lado Creo que sí Bueno, ya la veremos ahorita Pero estoy casi seguro Que así fue No me aviento Valiendo madre la vida Esto es rápido Esto es rápido ¡Aviéntate! ¡So! No mames ¿Qué tengo que hacer Para que me den Una chingada Pocioncita, mijo? ¡Mira cómo vuelo! ¡Venga, venga! ¡Ay, cabrón! ¿Visteza? Supongo que tengo que hacer Así un golpe Con más de tres cabrones Y mis cuidos Para que me den más puntos Y por ende Pues más Pero es que aquí está Cabrón, hijo Hijo de tu madre Hijo de tu madre Hijo de tu madre Casi me matas, güey ¡Ya cae, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Casi me matan! ¿Por qué no te decides A caer, cabrón? ¡Venga! ¡Esto es el último! Este Ya ven Te decían que eran Dos pinches cabezotas Aquí el pedo Era estarle dando Como pendejo A uno Para que se pudra Y des... ¡Ah! ¡Ay! Acaba esto, acaba esto, acaba esto Eso, ahí está ¡No mames! Tenía que haberle dado Esa madre ¡Ay! ¡Ay! Hijo de su madre ¡Uh! Aquí voy a tener varios madrasos ¡Vale! Vale chingada su madre Vale chingada su madre ¡Caida! ¡Apágate! 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 ¡Aa! No sé si funciona de algo Pero yo lo estoy haciendo ¡Ay! 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 ¡Ya me dieron velocidad! ¡Sí! ¡Sí! Muérense, muérense todos! Muérense todos Tengo la solita en Apex ¡Venga! ¡Venga! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Tenía que caer ahí! ¡Qué tonto! ¡Ah! ¡Me está doliendo la mano! ¡Me está doliendo la mano! ¡Muchachos! Me trae recuerdos ¡Venga! ¡El dolor de mano! ¡Claro! ¡Aaah! ¡Apágate! 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 ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ya me duele todo! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No me lleves, no me lleves Hijo de su madre No Ah chingao No Ah su madre ya muéranse uno cabrón Ya Mi brazo Esta Por alguna razón Y no se cual De verdad Ya mi brazo no es el mismo que la adolescencia cabrón Ya sientes que te falla algo Ah hijo de su madre Ah ¡Buile esta madre! Muerte Venga venga Una más una más Muerte cabrón Muerte Malditos Malditos Venga venga ahora si Uno ya tiene que morir chingada madre que tonto, tienen que esperar a que se acabara ya se murió uno, como carajos, quien sabe venga, 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 muertes hijo de tu madre muertes hijo de tu madre tengo que alejarme de aquí venga, no mames estoy muriendo, mi brazo estoy a punto de morir señores, estoy muriendo muchachos, voy a morir van a tener que quitar este brazo una más, una más, una más, una más ya suelta una de esas madres hijo si no, como te voy a matar, dime, cuéntame este es Blanco Maña, hijo de tu pinche madre si, abue por favor, no seas mamón, no seas mamón ahí está, ay, dios de mi vida ya ni llego, ya, ya, te mueres en esta si muere, muere mi bracito bien, entonces, después de una viciosa batalla Nick y Tom, viste, Nick y Tom tenía razón con Tom, no con Jerry pero Nick, o sea, es chido creo que tienen un hechizo o algo así, ¿no? que los hace ser muñequitos de nieve mira nada más, qué bonito qué bonito qué bueno que estuvieron aquí en este capítulo individual no era suficiente para una serie es un juego muy chido pero que se acaba muy rápido y esta versión del NES está, está, está pelada, eh está, no sé le falta velocidad, algo así pero está, está igual o yo con un poquito más de difícil que las de las de arcade las de las maquinitas ah, mira, regresamos a Blancolandia eso nos escucharía muy bien en estos en estas épocas a ver ya se acabó muchas gracias por haber estado aquí si les gustó denle like suscríbanse nos vemos en la siguiente serie bueno, esta no fue serie este fue un 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 quickie, ¿no? un rapidín nos vemos en la siguiente yo soy Chad esto fue TurboFoston nos vemos